Bucaramanga Bucaramanga Una olla arrocera Hacemos una pregunta acá Nuestro cliente que responda Más rápido Podrá pasar acá la oportunidad de destapar Uno de estos vasos, todos están premiados Responde y gana La mitad de 2 más 1 4 La mitad de 2 más 1 2 1 Dice dos productos ¿Cuántos colores Tiene el arco iris? La mente más rápida gana 5 Casi 4 No 7 Un producto ¿Cómo hace un gorila? Así fácil Esa es la actitud de ganador Ahí está A ver, don José, a ver qué le trae la suerte Nada Ay, don José ¿Cuántos pulmones tiene el ser humano? Dos Correcto, le pegó a donde era Ahora Un producto, doña María Elena Imite a una vaca ¿Cómo hace una vaca? No No Esa era una ternerita Era una ternerita No, como una vaca vieja Una vaca ¿Cómo hace una vaca? Má, 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 má No, no salió nada Esta vez tiene la oportunidad Ustedes de escoger Don José Piense bien Analice bien Mire todos esos vasitos ¿En qué departamento de Colombia se come hormiga culona? Santander ¡Eso, doña Rosa! Un producto Selecciona un producto de los que están Un producto ¿Cuál es el animal al que le dicen que es el rey de la selva? El león El león, muy bien Jefferson Un producto Un producto de allá A caballo regalado No se le mire a Palmillo Bueno, doña Paula Bravo ¿Cuántos centímetros? ¿Cien en un metro? Cien Cien, correcto Muy bien, Angie Uy, Auribel está muy de buenas Uno, dos, tres Díganle usted Una olla arrocera ¡Una olla arrocera! ¿Cuál es la ciudad bonita de Colombia? Bucaramanga Bucaramanga Maravillosa Bucaramanga, sí señor, premio Yo Bucaramanga no conozco Un producto La capital de España Madrid ¡Madrid, correcto! Un producto Listo, se lleva ese producto Bueno, dos de los platos más típicos de El Guaviare ¿Mandeja paisa? No Pescado moqueado Pescado moqueado Vamos a ver, Carla Pescado a la carne a la llanera Monseñor Amarillo a la monseñor No, monseñor a la amarillo Amarillo a la monseñor Y pescado moqueado Era como un trabalenguas ¿Cómo rebuzna el burro? I-A 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 ¿Qué tal la actividad? Súper buena Bueno, Dumar ¿Qué le puede decir usted a los clientes para que vengan a participar? Acá es súper barato Por eso es que vengo ¿Las cuantas vueltas se echa el perro? A la tercera Esa es A la última vuelta se echa el perro ¿Nueve por siete? Sesenta y tres Uy, al mismo tiempo Al mismo tiempo De este lado Jacob puede seleccionar Y don José Y don José Otra oportunidad Otra oportunidad más Vamos a ver, don José Arepitas Bueno, la harina de trigo, claro Para allá Eso ¿Cuánto? Un producto Un producto José Bueno, José Ahora no es que llegue la sal Apellido con la letra S Santa María Santa María Muy bien, Santa María Felicitaciones a todos nuestros clientes Y por supuesto a Maxi Mercado ¿Cómo se siente usted en este momento? Muy bien Feliz Excelente ¿Había ganado al día así tan fácil? No, nunca Bueno, la primera vez Y esta vez no dolió No, nada Ah, bueno, muy bien Doña Luz Marina Muy bien, así estamos Con Maxi Mercados Marandúa Estéreo Y el Canal 4 Entregando felicidad A todos nuestros clientes Y sigan ustedes Escuchándonos a través de los 100.7 Con aguinaldos Con Marandúa A Alderina A Alderina El Anistrino El Anistrino Gracias.